Hoy en nuestra sección de manualidades vamos a decorar unos tenis con la ayuda de estoperoles, van a quedar increíbles. Las aplicaciones que no fallan y que siempre se van a ver bien son los estoperoles, hay de todos los tamaños, colores y son muy divertidos. Hoy vamos a intervenir estos tenis con estos estoperoles que tengo aquí y el material que te voy a decir ahora. El material que necesitamos es tenis, estoperoles y pistola de silicón. ¡Qué emoción, memoria! Por transformar estos tenis, como que no me dicen nada. Tengo estos estoperoles, se van a ver espectaculares, no pesan nada, son fáciles de encontrar. Ustedes deciden si pueden ser dorados o plateados, los hay también negros, los he visto negros y a veces también puedes encontrarlos en diferentes colores. Está muy fácil, poquitos materiales, rápido. Lo que vamos a hacer es seguir un patrón. Primero vamos a colocar los primeros estoperoles siguiendo esta línea y después llenar toda esta parte. Voy a empezar por este que me acomoda más. Si se fijan, estoy poniendo una gotita y los estoperoles bastante juntos. Ahí está. Para que se vea cool. Y ahora acá. Ok, ya terminamos el primero Se ve increíble, va a llamar muchísimo la atención Los estoperoles son de plástico, así que no pica Y ahora sí, vamos a hacer exactamente lo mismo con el segundo Ahí estuvo, ya, listo Quedaron espectaculares, recuerden que ahora los tenis vienen muy originales y futuristas Crea tus propios diseños y no olvides compartírmelos en las redes ¡Qué lindos! Además no pesan nada, lo mejor es que no van a pasar desapercibidos Y ahora nos vamos al último corte para que las mamás tampoco pasen desapercibidas Con estos looks que les tengo para disfrutar el Día de las Madres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!